con respecto a la pretensión del Ministerio Público que era demostrar, destruir la presunción de inocencia de esos ciudadanos y demostrar una culpabilidad. Así han sido ambos ciudadanos condenados, lo que indica obviamente que ha existido un desarrollo de mecanismo de pruebas que ha dado el traste con que a estos ciudadanos se les retiene una penalidad con respecto a hechos que han cometido. Nosotros, y así lo ha manifestado el señor Procurador General de la República en una rueda de prensa que dio ayer, pues estamos contestes en cuanto a la pena que le ha sido impuesta al imputado Marlon Martínez, que fue la correspondiente a los 30 años, que es la pena máxima por la comisión del hecho en cuestión. En cuanto a la imputada Marlon Martínez, ya cuando nosotros estemos con la sentencia en mano, es que haremos el análisis propiamente en detalle de lo que ha establecido el tribunal y nosotros, pues en su momento le estaremos apelando porque, pues entendemos, obviamente respetamos la decisión que ha emitido el tribunal porque es el mecanismo que nos corresponde a cada uno, cumplir con nuestros roles y hacer el análisis de lo que entendemos en el momento, pero a la vez también tenemos el derecho y así haremos uso de que sea un tribunal de alzada que evalúe dicha decisión y los elementos de prueba que el Ministerio Público presentó a los fines de que se pueda determinar la culpabilidad, bueno no la culpabilidad porque ya está demostrada, sino la pena imponer en cuanto a la misma.